The Latin Trap, yeah, John Cena, no me va a olvidar, no me va a olvidar, a Real G for Life, woo. High quality on the beat. El tiempo te dirá, no me va a olvidar, sentimientos profundos que de corazón no se pueden borrar. El tiempo te dirá, no me va a olvidar, dicen que de un clavo saca otro, baby, eso solo rima. Por más que estés con él, nunca va a olvidarme a mí, por más que estés con él, siempre va a pensar en mí, cuando chingue con él y él no te ha de a venir, vas a querer volver, vas a querer volver, yeah. Besito mojado pa' ti, llega sin panteón de mí, pa' darte la clase en mi cárcel, secreta en la base, vámonos de aquí, enrola que quiero encenderte, las nalgas, hopan, quiero verte, cogerte ese puti y rompertelo a palo, como los timbales del grandito puente. Dile que no inventes, si no conoces la muerte, que ando con par dios de putas que pueden salirla, casarlos de frente, porque eres mía y lo sabe, deep party de putas que me tienes grave, toma pa' que lave, pa' que grites mi nombre cuando yo te clave. Yo te jodí la mente desde que toqué, eso allá abajo, baby, tu mente bloquee. Vi que te derriba, las balas esquiva, intercambio su toto y leche por saliva, las patas pa' arriba, yo le voy pa' encima, siempre chumba la cama cuando le cambio el clima. El tiempo te dirá, no me va a olvidar, sentimientos profundos que del corazón no se pueden borrar. El tiempo te dirá, no me va a olvidar, dicen que un clavo saca otro, baby, ese solo rima. Por más que esté con él, nunca va a olvidarme a mí, por más que esté con él, siempre va a pensar en mí. Cuando chingue con él y él no te ha dado el mil, vas a querer volver, vas a querer volver. Vas a querer volver a estar conmigo, nadie va a ser como fui contigo, nadie como yo te chupa ese clito y con las mismas poses. Yo nunca repito, soy tu favorito, por eso regresa. Ninguno de ellos como yo te besa conmigo, jodiste, fumaste, chingaste y bebiste codeína de la espesa. Todo lo que él te hace y a yo te lo hice, 14 de febrero, peluche y quise, nadie va a quererte como yo te quise. Y estuve contigo hasta los días grises, no puedo olvidarme y ahora me llamas, chingas con él y él no te la mama pensando en mí. Todo el día en tu cama y a yo te olvidé con la puta y la fama. ¿Quién te hizo venir? Bien rico por primera vez. ¿Quién te hizo sentir? Bien rico y quieres otra vez. ¿Quién te hizo venir? Bien rico y por primera vez. ¿Quién te hizo sentir? Bien rico y quieres otra vez. El tiempo te dirá, no me vas a olvidar, sentimientos profundos que del corazón no se pueden borrar. El tiempo te dirá, no me vas a olvidar, dicen que un clavo saca otro, baby, eso solo rima por más que estés con él. Nunca va a olvidarme a mí por más que estés con él. Siempre va a pensar en mí cuando chingue con él y él no te ha de a venir, vas a querer volver, vas a querer volver. Real G for life, baby. Yo como el de Real G for life. John C. ¿Quién gozo? Yo sin ver. ¿Vos a ver y vio? Vio sin ver también. Jan Paul. Activo Real G for life, baby. Draft de coach. Para todas las bebecitas. Para las bebes aura. High quality. Real G for life. De la Real Music, baby. Forever. Chosen music. Vamos pa' allá, Miguel. El Saiyajin. Super Saiyan flow.